Vino a trabajar con mi hermano a hacer un hueco, entonces estaba trabajando de suelo, terminando de hacer hueco y golpeamos una piedra y escuchamos un ruido, era una cueva de cápsica activa. Entonces encontramos un poco cosas de oro y un poco de cajón de oro, imagen de oro, un vasillo y un poco de muros ahí, encontramos ahí en ese hueco. Vino a trabajar con mi jefe y el jefe me dijo que tenía que hacer un hueco y yo dije a mi hermano que vamos a hacerlo porque estos jefes son muy buena gente y ellos son cumplidos. Entonces cuando empecé ya a trabajar con él y con Sancho y empecé a trabajar con mi hermano, me animé mucho y empecé a ayudar a mi hermano que vamos a hacerlo. Entonces empezamos a hacerlo, él estaba más rápido que yo y me fui avanzando también. Entonces él empezó, el contrato con yo hasta avanzó hasta suelo y después él empezó a ayudarme también, empezó a bajar nosotros juntos, bajamos el suelo. Entonces ya nosotros estaba terminando todo, entonces ya estábamos terminando, entonces de repente oímos un sonido, entonces preocupamos, entonces pedí luz mirarlo, entonces estaba oscuro, entonces pedí luz, entonces miré. Y mientras que había ahí figuras bastante de oro, entonces ahí había también, también mirú, y había ahí también la figura de tigre, cuara guata también, y paginando manchete para todas figuras, ahí me recupo hasta para todo rato. En el tablín no manchete rato, y de cacique y meguera, yo no manchete rato.